Bernado Laguna Negra, colegio de élite en un entorno privilegiado. Las familias más pudientes de España envían allí a sus hijos. Parece un sitio tranquilo. Parece, pero allí pasan cosas muy extrañas. El llor de este colegio es peligroso. Primero fue la luz y luego empezaron los crímenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!